¿Por qué las hojas de mis calabazas tienen manchas blancas? Hola, hola, bienvenidos a Irlanda Plantitas. Es un gusto que estén aquí. Hoy con este video van a poder saber por qué sus plantas de calabaza tienen manchas blancas. Hay dos razones, una es por genética y otra es por hongos. En este video les voy a mostrar a fondo las dos razones. Vamos a ver las características de cada una de ellas para que al final ustedes puedan identificar claramente cuándo es porque su calabaza tiene esa genética, tiene estos rasgos y cuándo tienen que actuar porque es por algún hongo. Existen dos razones por las cuales nuestras calabazas van a presentar manchas blancas en sus hojas. La primera razón es por la genética. Así como nosotros somos muy distintos y presentamos diferentes tipos de piel, diferentes tipos de cabello o diferentes tipos de ojos, Así nuestras calabazas, dependiendo de la variedad que nosotros elijamos, van a presentar unas características muy distintas de otras. Aquí te muestro dos tipos de variedades, fíjate cómo son sus hojas, son muy diferentes. Una es completamente verde, otra tiene unas manchas blancas. Para que puedas ver con mejor detalle estas diferencias, acompáñame directamente a mi huerto de azotea. Aquí tengo esta bellísima, bellísima, bellísima planta de calabaza. Es una planta de calabaza de castilla y se las quiero mostrar porque a veces las personas piensan que estas manchas blancas que tiene la calabaza son hongos y esto no es ningún hongo. Esta pintura, esta tonalidad blanca que tiene la hoja es de sí, o sea, es una característica morfológica de ellas. A veces la gente se confunde porque cuando su calabaza nace, su calabaza no tiene ese tono. Miren, aquí están las hojas, es verde normal y conforme la hoja va agrandándose, le van saliendo estas manchitas blancas. Hasta llegar a esta tonalidad que es muy, o sea, una hoja muy, muy hermosa. La parte de arriba, la parte de arriba de la hoja se llama embés y la parte de atrás se le llama revés. Estas tonalidades blancas solo van a aparecer arriba de la hoja, no van a aparecer abajo. Y por lo regular es en las venas de la hoja. Toda esta parte, no sé si la alcanzan a ver, se le llama vena. Ahí es donde van a ir apareciendo las pigmentaciones blancas. Ahora, si giramos la hoja, ustedes van a ver que por abajo la hoja es verde, no tiene esa pigmentación. La confunden mucho con el hongo oidio, pero esto no es ningún hongo. Ahorita les voy a mostrar cómo es el hongo oidio. La segunda razón del por qué nuestras hojas de calabaza van a presentar manchas blancas, es por el hongo oidio o también conocido como cenicilla. El oidio se va a presentar cuando nosotros mojamos nuestras hojas, cuando hay un exceso de humedad en el ambiente o cuando hay un exceso de humedad en nuestra tierra. Aquí tengo otra calabaza. Si se fijan, esta calabaza no tiene esas pigmentaciones blancas en las venas. Y por acá hay un punto blanco. Ese punto blanco es oidio. Es muy característico el oidio, porque siempre va a aparecer así, un puntito blanco que se ve como tipo algodón. Y cuando esta enfermedad de oidio ha avanzado, bueno, van a aparecer muchos puntos, pero aparte cuando ya ha avanzado, aquí en vez de la hoja aparece primero, y luego cuando tú lo giras en el revés de la hoja se marca también. Esta acaba de comenzar, porque si no, por aquí abajo estaría también ya el hongo infectando la hoja. El hongo oidio es un hongo bien característico. Miren, aquí tenemos este hongo y se caracteriza principalmente porque empieza, siempre va a empezar con una lesión blanquecina, pero así de tipo circular. Y después se va a ir extendiendo. Acá tiene más plaga. Vamos a ver otro tipo, otro hongo, bueno, el mismo oidio, pero en otra planta. Acá está el mismo hongo, pero ya completamente ha llenado la planta. Esta es una planta de frijol a yocote. Fíjense muy bien cómo es que él hace este tipo de círculos que están bien definidos y que son las primeras lesiones que vamos a encontrar. Cuando nosotros veamos un círculo así algodonoso, quiere decir que nuestro cultivo ya se está llenando o está propenso a llenarse de este hongo llamado oidio. Los hongos crecen muy rápido. Su forma de crecer es exponencial. Esto quiere decir que si primero tienes un solo puntito, así como el que te muestro aquí, al siguiente día vas a tener dos, al siguiente cuatro, al siguiente ocho, y así va a ir creciendo. Crecen muy, muy rápido. Y la mejor forma de diferenciarlos es por eso, porque la primera lesión que aparece es un punto blanco. Que puede ser por el revés de la hoja o por el embés. Ahorita aquí no lo tenemos en el embés, pero no tarda en estar también acá. Miren aquí, si se alcanza a ver la lesión, ya están pasando las lesiones. Hasta que las hojas se comienzan a llenar de este hongo. Aprovechando este video, les enseño las hermosas flores del frijol ayocote. Son flores muy bonitas y son flores también comestibles. De esta flor van a salir las vainas, que después serán nuestros frijolitos. Miren, aquí tengo un ejote. Ahí estás. No se alcanza a ver, es este pequeñito. Ahí está. Es una flor muy bonita. Ah, ya, bueno, volviendo al tema. Volviendo al tema, acá tengo otra planta, que es una calabaza. Fíjense cómo comienzan las lesiones. Son puntos blancos, definidos. Inmediatamente, cuando ustedes vean esos puntos, quiere decir que su planta ya está teniendo un hongo. Se llama oidio o también le dicen cenicilla. Miren por acá atrás. Por acá atrás tiene más. Por lo regular comienza en la parte de abajo de la hoja, pero no es una ley. Como vimos en la planta del frijol, las lesiones comenzaron arriba. Y en la otra calabaza también las lesiones comenzaron arriba, no en la parte de abajo de la hoja. Bueno, por el momento eso es todo. Yo espero que este video te haya sido de gran ayuda, que te haya respondido algunas preguntas que tenías y que puedas identificar claramente cuando es un hongo o cuando es genético las manchas blancas. Pues muchas, muchas gracias. Te invito a que le des like, a que te suscribas, que visites las redes sociales y también que sigas viendo más videos porque tengo información muy interesante. ¡Hasta luego!